... ...un plano en relieve para poder orientarse en el interior del edificio... ...hemos entrado por aquí y a la derecha está... ...la sala de la colección permanente... ...o una introducción signada al Museo Arqueológico de Frigiliana... ...una localidad malagueña que ha apostado por adaptar sus monumentos... ...a personas sordas o invidentes... ...tan solo hay que conectarse a la web Frigiliana en tu mano... ...desde cualquier dispositivo móvil... ...Iglesia de San Antonio de Padua, siglo XVII... ...edificada en el 1676... ...el turismo y la cultura pues es una faceta fundamental... ...de la vida de todas las personas... ...y que normalmente a los discapacitados no nos suelen tener en cuenta... ...un proyecto que parte del trabajo de clase... ...desarrollado por estos tres alumnos... ...de un ciclo formativo de interpretación de lengua de signos... ...lo que hemos hecho es una audiosigno guía... ...la audiosigno guía tiene audiodescripciones para ciegos... ...también tiene vídeos en lengua de signos... ...para las personas sordas y también está sustitulado... ...para las personas que no, que son sordas... ...pero que no conocen la lengua de signos española". ...poco a poco se va haciendo, pero aún hay muchas barreras que eliminar... ...dice Susana. "...esto es una iniciativa que creo que todos los pueblos... ...tenían que tomar o copiar cosas de ellos". Un completo plan de turismo accesible... ...que también incluye transcripciones al braille de paneles informativos. "...el turista ahora selecciona... ...y dentro de los tipos de turismo pues está el turismo accesible... ...es un sector que se está moviendo... ...y que a través de las redes sociales pues diseña su propio recorrido turístico". "...que a partir de ahora tiene parada obligatoria en este bello pueblo... ...cuyo casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural". "...señor a todos los pueblos..." "...hambién sobre el trío cercano en este bello pueblo... "...el turismo de turismo que se estásengan... ...y que la cuesta de las redes sociales se quedeć en este bello pueblo pueblo... Gracias.